Hacienda registra a Mercabarna por un supuesto fraude fiscal que podría superar los 100 millones de euros. Técnicos de la agencia tributaria han registrado 23 puestos y 10 oficinas del mercado central del pescado en Barcelona. Más de 100 funcionarios de Hacienda de Cataluña, Aragón y Valencia con los Mossos de Escuadra han participado en la operación. Las sociedades que han inspeccionado declaraban una facturación anual superior a 300 millones de euros y Hacienda cree que podrían estar ocultando más del 30% de sus ventas reales. Habrían dispuesto de un sistema informático que permitiría seleccionar las ventas que decidirían ocultar. La operación denominada WIDE ha llevado a actuaciones contra siete personas físicas vinculadas con las sociedades investigadas. La investigación de Hacienda comenzó a mediados de 2014. Los inspectores sospecharon de unas operaciones en las que los márgenes netos de beneficios eran anormalmente bajos, también del manejo de grandes cantidades de efectivo y una insuficiente justificación de ventas.